Impulsar NS hacia Piura, Perú Un recorrido de 5.000 kilómetros aproximadamente por Colombia, Ecuador y Perú disfrutando de la geografía y culturas de múltiples regiones Esta sección llega a ustedes gracias a Auteco y Macrocentro Hola, bienvenidos amigos motoaventureros a nuestra nueva sección en NS hacia el Perú Me acompaña Fabio Lazo, director de Motoaventuras Quien va a hacer este espectacular recorrido con nosotros Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Catherine y amigos de Motoaventuras Tenemos un recorrido de más de 4.000 kilómetros y de regreso Donde lo vamos a realizar en estas dos espectaculares motocicletas de Auteco La Bayaz Pulsar 220F y la Pulsar 200 NS Gracias Auteco por el patrocinio Entonces estamos invitados al quinto encuentro nacional Pulsar de Perú Claro que sí, a ustedes los invito para que no se pierdan las espectaculares imágenes de esta gran aventura Y les cuento que yo voy a estar haciendo el recorrido en esta espectacular Pulsar 220F edición especial R Así que no pueden perdérselo Día 1 Medellín Cali Tomamos la autopista sur pasando por Itagüí, Caldas, Pintada, Chinchiná, Pereira, Cartago, Buga y finalmente Cali Nuestro lugar de destino el día de hoy Hoy comenzamos un recorrido hacia el vecino país Perú Un recorrido de 5.000 kilómetros aproximadamente El cual realizaremos en varias etapas Convirtiéndose en nuestra mayor aventura La cual no te puedes perder Este recorrido lo realizaremos en dos magníficas motos La Pulsar 200 NS y la Pulsar 220F Máquinas de alto rendimiento creadas para recorridos de gran exigencia Poniendo a prueba esta vez el poderío de la nueva Pulsar 200 NS Una motocicleta que con sus 3 bujías y 4 válvulas Proporciona una mayor potencia para llegar a los lugares más inalcanzables Pulsar, la moto deportiva número 1 en Colombia En nuestra primera etapa Nos dirigimos desde Medellín hasta la ciudad de Cali Un recorrido de 450 kilómetros aproximadamente Y donde nos reuniremos con nuestros compañeros del club Pulsar Rider Team Este gran recorrido nos ofrece la experiencia de encontrarnos con lugares Simplemente hermosos, paisajes, pueblos, culturas y ciudades Que hacen que este viaje esté lleno de sorpresas Que siempre llevaremos en nuestro equipaje En Pulsar NS hacia Piura, Perú Un recorrido de 5 mil kilómetros aproximadamente por Colombia, Ecuador y Perú Disfrutando de la geografía y culturas de múltiples regiones Esta sección llega a ustedes gracias a Auteco y Macrocentro Motoaventuras Motoaventuras